Un cóctel leve y refrescante con melancia. Hoy te enseño cómo elaborar en tu casa Watermelon Martini. Solta la viñeta y vamos con el video. Bienvenidos más una vez, mis amigos y amigas a K-Cocktail Channel. Mucho placer. Yo soy Puga Ricardo Fuenzalida. Y en un capítulo de hoy, una receta súper legal y bien refrescante con un ingrediente que es muy fácil de tener prácticamente el año entero. En Brasil, que es melancia. Y digo eso porque en otros países no es tan común tener melancia el año entero. Por ejemplo, en Chile, melancia a gente ve apenas en el verano. Y aquí en Brasil es fácil tener el año todo. Entonces, un cóctel que puede ser adaptado para cualquier data del año. Este cóctel es bastante simple y ya comenzaremos colocando unos seis pedazos de melancia dentro de la coctelera. Ya dejé hasta cortada aquí la decoración. Y con ayuda de un macerador, a gente va a amasar bien la nuestra melancia. Embora no necesite ficar amasando tanto así porque como la melancia no tiene una estructura tan rígida, básicamente en el propio shake a gente ya va a conseguir misturar bien. Pero solo para a gente se certificar que está haciendo una buena mistura ya deja prontinho. Ahora vamos con 10 ml de suco de limón tai chi. Utilizaremos también, en este caso voy con 15 ml, 15 ml de suco de limón de suco de limón de suco de limón de suco de limón. Voy a utilizar aquí 20 ml y como base principal utilizaremos vodka, una buena vodka que el pessoal capricha ahí en las escuelas. No se esquece que aquí hay un grupo de whatsapp donde siempre acabamos pasando para ustedes dicas de compra. Entonces te recomiendo que entre en nuestro grupo de whatsapp. Fue esto ya con todos los ingredientes pronto, suco de limón, melancia, xarope de azúcar, licor de laranja y vodka. Ya vamos aquí adicionar pedrillas de gelo en nuestra coqueteleira y ya podemos hacer nuestro shake. No se esquece, sonrisa y bate aproximadamente en unos 12 segundos. Prontinho, bateó todo, ahora solo voy a pegar mi taza bien gelada para servir nuestro coquetel. Con mi taza ya posicionada, pegaré mi ecuador de bar, una peneira fina y ya podemos servir nuestro preparo. Conhecido como Watermelon Martini o Martini de melancia, este aquí es un coquetel super refrescante. Y si usted está se preguntando, mas Puma, yo no vi utilizando Martini en la receta, porque se llama Watermelon Martini o Martini de melancia. Es por un hecho simple gente, este coquetel es tradicionalmente servido en la taza Martini. Y la taza Martini, o también conocido como Taza Cocktail, acaba muchas veces pasando el nombre de la taza para el coquetel. El mismo acontece con ejemplos como Espresso Martini, que también no lleva Martini, que es una marca dentro de la composición, porém se llama Espresso Martini porque acaba adoptando el nombre de la taza. No exactamente esta taza, esta es aquí una taza más elaborada que se encuentra en la loja de Vitrus, en Porto. Mas normalmente es servida ahí en la taza Martini. Y aquí colocamos una singela y bonita decoración de melancia. Y de esta manera, mis caros amigos y amigas, es que ustedes conseguen elaborar ahí en sus casas Watermelon Martini. No se esquezcan de nos acompañar en nuestras redes sociales si estamos presentes en Instagram. Vosotros también me encuentran en la plataforma TikTok como arroba.puma.coctel, te espero por la. Y si ustedes llegan hasta aquí, aproveiten y se inscriban a mi canal si ustedes no han inscrito. Y activos sin línea ahí para no perder ningún contenido sobre ese maravilloso mundo de la coquetelería, que con mucho cariño intento transmitir para todos ustedes. Dicho para todos, un bello, un abrazo virtual y nos vemos en breve en un próximo capítulo aquí en el Coctel Channel. Chao. 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 Chao.